El Consejo de Salubridad General declaró hoy emergencia sanitaria en el país. En 1966, los casos... Empezamos a lograr el primer día de cuarentena total. Nos estamos preparando. Pasamos de ASPO a DISPO. Por ejemplo, se pueden juntar en lugares cerrados hasta 10 personas. Es un tiempo con más... ¿Cuántas más volví a nacer? Madre, vuelvo a casa... Para curar las heridas... Hola otra vez por acá... No supe cómo aguantar... Descansa un poco y cuéntame... Acá siempre habrá un lugar... Necesito verte hoy... Y que todo sea verdad... Verdad... Y que todo sea verdad... Mama, I'm coming home... Para curar las heridas... Mama, I'm coming home... Mama, I'm coming home... Donde todo fue mejor... Madre, vuelvo a casa... Para curar las heridas... Mi madre, vuelvo a casa... Donde todo fuera mejor... Donde todo fuera mejor... Vi los campos al crecer... En la ciudad que no descansar... Toma fuerza mi amigo hoy... Para poder aguantarla... Necesito verte hoy... Y que todo sea verdad... Verdad... Y que todo sea verdad... Y que todo sea verdad... Mama, I'm coming home... Mama, I'm coming home... Para curar las heridas... Mama, I'm coming home... Donde todo fue mejor... Madre, vuelvo a casa... Para curar las heridas... Madre, vuelvo a casa... Donde todo fue mejor... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos en cuarentena, pero qué bueno que tenemos a mis amigos de Francheros. ¡Suscríbete al canal!